La lucha de su madre, ¿qué tal daño, huevón? Me partieron el cerebro, huevón Ah, se ha palteado, me quito la base Me ha tocado contra 15, ¿el Pakas o menos? Creo que es Pakas Ah, qué piqueo, hermano, qué piqueo, qué piqueo Ok, va a ser Pug Medio Darcyl of Play Ah, la mierda, huevón, primera vez que veo un Darcyl level 3 Veo un héroe level 30, huevón Holy shit, bro Level 30, su Darcyl, huevón, ahí sí me cagó el cerebro, ah Checa, level 30, mi causa, huevón Hasta que mi duta a level 8, y a la justa mano Contra el pele, no, no sirve mi tercera Te lo hago, ya está I suprem, no sirve I am the midnight of your soul It is in the grave Increíble Preparate for battle Yes Careful, you can die I'm bringing some salt Ah, I snagged one bro ¡Ay! 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 ¡Muerta! ¡Muerta! Ah, se van a tomar medio, weón Tiene que defender, ah No te maten, ya fue, ya cayó, ya cayó, pero no te maten ¡No! ¡Qué experiencia, lo más! Ya, pero no te maten, entonces ¿Qué habla? ¿Qué habla? Si defienden, si defienden, si defienden Si ya metió Coil, si puede defender, ah Si ya metió Coil, dije ¡Sí! ¡Muera! Puede morir el encanto esta, ah ¡Muy pelota que lo de ahí ve abajo, ah! ¡Uy! ¡Nadie te ve abajo, weón! ¡Muestra que lo de ahí vean hard, weón! ¡Hueva, epic, weón! ¡Esto es verdad! ¡Ah, weón! ¡Ah, weón! ¡Párate, cabra! ¡Uy, ara, weón! ¡Me sacó la mierda, ah! ¡Se moría! ¡Dale, mucha de su madre! ¿Qué tal daño, weón? Me partieron en el cerebro, weón Ah, su palteado, me quito la base, ah Yo voy a defender arriba, yo voy a defender arriba ¡Muy pelota! ¡Muy pelota! ¡Muy pelota! La torre, weón, ya cayó la torre, ya cayó la torre, eh Vamos a jugar abajo, que quiero romper la torre de abajo ¡Ah, que te madre ahí! ¡Ah, que te madre ahí! Está aquí a defender la torre, compadrito ¡Papita! Rompa, rompa la torre ¡Ah, su crimen mapa, pinga, weón! ¡No, no, no! Yo juego con el mapa tapado, ¿a qué hablas? Nos voy a betear, solamente tenemos cuidado con el Winter Aguanta, me voy a lo betear ¡Ah, Darker, Darker, Darker! Se muere el Darker, se muere el Darker, ah Sobrevivo, creo Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí ¡Morre, morre! ¡Morre la cadres, ah! ¡Ahora tengo el Winter! ¡Morre la cadres! ¡Morre la cadres! ¡Estoy más duro, mano! ¡Ah, se está con un Diffuser el pelle, weón! Llego, llego, llego a esa locura ¡Ajá, игрad! ¡Farga! ¡Morre la cadres! ¡Pele, pele, pele! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Morre la cadres, que se resuelva! ¡Sigás Diffuser, sigás Diffuser! ¡Mora! ¡Sigás Diffuser! ¡Sigás Diffuser! ¡Estoy sin manada! ¡Le rompí los clones, lá! ¡Le rompí los clones, lá! ¡Le acá, le acá, le acá! ¡El acá, el acá, el acá! ¡No sé quién es! ¡El atrás, weón! ¡El atrás! ¡Joder, weón! jaja o que hace chupapinga oh que peloco claro donde lo haremos mano y van a venir eso decía winter es recontra pantallero mano vamos a jugar vamos a jugar ahí chaca winter fast fast ya cayó ya cayó ya saqué la vuelta yo ah ya va a entrar ah ya va a entrar a la mierda tengo doom si lo tienes al peli puede ser a la mierda no también tengo hace que el chero el huevo acá va a que va a que va a que no hay bruja va a que va a que no hay bruja va a que va a que es ayura gato no gato es mi daga huevo ojalá no nada no mal no mal que no romo ah me dieron mi daga peo de stop peo de stop peo de stop huevo si le ganamos todos sus equipos se pelea simplemente no feden huevo puta muerto por la puta si se mueren igual el visage el morflin solo no caerrea ni caerando se 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 dejan muerto muerto vamos abajo vamos abajo que morflin drogadicto el peli jajajajaja jajajajaja no pero yo creo que el morflin no va a caerre al peli pero no esta hablando de su car del car como si fuera el enemigo esta sin bot esta sin bot ese chiste esta sin bot ese chiste eh agarro mano abajo man aghh su madre se me fue la visión huevon no se funne no se funne por favor ahh estoy muerto estoy muerto entré mid? en el fondo ing pero jae baquea 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 Va a caer, va a caer, va a caer Se va a baquear ya Se va creo Se va creo Sigue, sigue, te ha forzado, te ha forzado Se cargó el coel, huevo Se aprema el coel, huevo A ver A ver No se si cosa que tambien esta de recontra desposicionado todo el juego, huevo Ok, huevo, hay rosa Hay rosa, hay rosa Vamos rosa, vamos rosa Si Vamos a echarlo, vamos a echarlo Hola Se va a golpear el pelle Yo soy punto de mitad El pelle se va a caer El pelle se va a caer El pelle se va a caer No se va a caer Me la puedo achapar al darcer Estan haciendo rosa Ahi viene mi scepter Ahi viene mi scepter El pelle se va a caer Tiene visión aca Eh El pelle se va a caer El pelle se va a caer El pelle se va a caer Cuidado 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 A usaron.... Hagan rochan con la bruja места no se van a correr Tiene ulti de Wind, ya contiene otro ulti Ah super, va a entrar el Darcyra No lo veo al Darcyra Tiene ulti tampoco, no tiene ulti el Darcyra Pele, 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 pele Pele, pele, pele Pele, 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 pele Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah no, huevon ¿Por qué no vienen al pele, huevon? Me desee a point, me desee a point Me desee a point Me quite y sobaio del Winter, ah Está que mata a todos el pele Backeen, backeen, backeen lo que pueda Me desee a point Me desee a point Ah, como lentea, mano Chapa eso, na, na, na No estoy listo No estoy listo Defilement ¿Qué fue cuando le metieron al pele? Es que, osea, metió Coila a ustedes Nos metió Coila a tres Son unos bajos son, yo estaba muerto ese peleo, huevon Para la próxima, para la próxima Que el pele no chapa esa ilusión, eh El pele es el de abajo Pele está abajo, pele está abajo, pele está abajo Está abajo, está abajo Le bajo mucho el pele, huevon En primera, tiene un segundo de ese, un segundo Vente pa' el artira Está bien, está bien Entramos, entramos medio Entramos medio Winter, 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 Winter No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Yo siempre fui los flanes, hermano No, no, no No, no, no Ayura, ayura Queda ahí bien, huevon Uy, ayura Al la mierda Se acabó el Lota No mueras, suerte Vaquen, 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 no, no peleen, el muro Lo, 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 lo voy a juntar de nuevo Vaquen, por favor, vaquen, vaquen Me ha muerto, Clash, Iperia Me dañe, me doy Me dañe, me dañe No me dañe, morfler No No Pink eso, eso Va, entré abajo Joder, tengo buyback Kill yourself with cost of it Qué bueno fight bot No hace nada, webo No voy a survive acá, no voy a... Solamente si tengo voy Ah, si no quiero a survive tampoco Muy mal, no sé qué 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 ¿Tienes buyback? No sé qué es el que digan Sí tengo, sí tengo No sé qué Tocque el profesional A veces se sube No sé qué No sé qué No sé qué Que tiene que llegar Qué bueno Ah, qué bueno Sí Oh, qué bueno Se acabo Todo lo que te esfuerza para que acabe el juego así Puedes ganar su linea Te esfuerza para que el juego acabe así Se acabo Se acabo No se, tambien es ese cosa Me he agafado con la reverenda, gampión Acaba la pepajas No se mano, donde hará mi carry wevon Donde hará mi carry mano Que he perdido el Aegis Idiota Oye, siempre es así wevon Todos los raids que me tocan, mi carry, pierde el Aegis así igualito wevon Es una costumbre los carries son Ayayay Tu torero medio ha caído Tu Anciente está bajo la tierra Oh, hasta que se divierte a todos en la fuente, tío Uh Hasta que se divierte, las pequeñas superes, tío Oh Ughh Ajajajaja ым la victoria de radiante ahí está, no te das cuenta pues man nada bueno, que busquen esas menudencias manue, que feo Dota osea no se en que estaba mi causa costa en ese Dota, jugo mal si ganábamos este Dota, era ya porque mi equipo ya jugaba bien ya, porque literal mi causa las pique a PL contra todo lo que tenemos es un juego free de PL, nada, osea simplemente agarró la ASP y luego agarró su juego pero teníamos la oportunidad de ganar, entienden, porque es un ranked osea, hacía el pique a un héroe que es bueno contra todos nosotros osea, no es un equipo, no es como si tuviera su equipo que lo respalde podemos ganar igualito